Aquí en Alemania el frío invernal les podría decir que dura la mitad del año. Y por la única razón que podría llegar a considerar irme de Alemania para siempre es justamente por el invierno. Y cuando le pregunto a otras personas de habla hispana, ¿cuáles son las cosas que no les gustan de vivir en Alemania? Entre muy pocas cosas, la mayoría, si no todos, mencionan el invierno. Yo siempre trato de ver cómo lo bueno, pero si tengo que mencionar algo que no me gusta, por ejemplo, obviamente es el clima. Por ejemplo, en invierno, pues sufrimos mucho los que venimos de países cálidos. Mi experiencia personal, lo que fue muy duro fue mi primer invierno, que fue el año pasado. Venía preparada para lo peor, pero me pegó peor de lo que pensaba. La falta de luz para mí fue tremenda. El clima, que no tengo mucho más para eso que decir el clima. Pero bueno, no es culpa del país, es algo geográfico que vamos a hacer. No sé de dónde me estarán viendo, no sé de qué países son, pero posiblemente en su país no existan las estaciones. No exista otoño, primavera, verano, invierno. Por ahí todo el año hacen entre 15 y 25 grados, tal vez con temporada de lluvia o temporada más seca. Pero lo que sucede acá en Alemania es que hay estaciones y estas están muy marcadas. Es muy claro el comienzo de la primavera, del verano, del otoño y principalmente del invierno. Así que tal vez si vienen de alguno de esos lugares donde no hay estaciones, de golpe que las hojas empiecen a caerse, que empiece a ser mucho más frío, que los días sean mucho más cortos y que la ciudad empiece a apagarse de a poco, les puede resultar un choque bastante fuerte. Y asimismo, al contrario, cuando empieza la primavera, el verano, es un choque muy fuerte, pero para bien porque todo empieza a florecer y la gente empieza a salir, los días son más largos y un montón de cosas muy buenas. Pero lo que nos compete en el video del día de hoy es el invierno. Y si vienen del hemisferio sur, como es mi caso, que vengo de Argentina, acá en Alemania estamos en el hemisferio norte. Y a estas estaciones se les suma esa complejidad al estar acá en el hemisferio norte, cuando acá es invierno, en Argentina, por ejemplo, en el hemisferio sur, es verano. Todo al revés. Por ejemplo, el año escolar en el hemisferio sur normalmente arranca en marzo, termina en diciembre, mismo año, todo muy simple, muy normal para uno. Y acá en Europa arranca como en agosto de un año y termina en julio del año siguiente. Y eso es algo que parece una tontería, pero hay que tener en cuenta, porque la parte del año productiva, digamos, es más que nada en el invierno acá. Y no funciona como de comienzo de año a fin de año, funciona de mitad de año a mitad de año, lo cual hace que todo tal vez sea un poquito más complicado. Y aquí en el hemisferio norte las estaciones comienzan más o menos en estos días. El 21 de diciembre comienza el invierno, el otoño comienza el 21 de septiembre, la primavera comienza el 21 de marzo y el verano comienza el 21 de junio. Y algo que creo que asusta a muchos de ustedes cuando piensan en venir acá a Alemania es el frío. Y esto lo sé porque literal recibo preguntas en Instagram, en YouTube, en los videos que hago en todos lados, preguntas durante todo el año sobre si hace frío, sobre si se pueden hacer cosas en el frío, sobre si uno puede sobrevivir el frío, si se puede aguantar el frío, etc. Y un montón de preguntas más sobre el frío. Y déjenme decirles de que sí, hace frío, hace mucho frío y el frío sí que condiciona un montón de cosas durante la vida. Yo en lo particular prefiero el verano, prefiero los días cálidos, los meses cálidos, prefiero hacer cosas afuera. Y déjenme adelantarles de que el frío no va a ser lo peor que van a vivir en el invierno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como verán acá en este gráfico, acá están todas las temperaturas promedio de toda Alemania durante todo el año. Los meses que van de noviembre a febrero son los meses más fríos. Meses en donde uno va a tener que estar vestido como estoy vestido yo ahora. Y donde posiblemente también tenga que tener prendida la calefacción en su casa. Y donde va a estar prendida en el café, en el trabajo, en el colectivo, en todos lados. Acá en Alemania hay un dicho que dice que no hay mal clima, sino que hay mala vestimenta o mala ropa. Y es tal cual, uno para el frío, para el viento, para la lluvia, para la nieve, se puede vestir acorde a eso y no pasarla mal. Y más adelante les voy a recomendar desde mi punto de vista cómo deberían vestirse en los meses invernales. De todas formas el frío no es algo de lo que se tengan que preocupar demasiado porque literal todos los lugares interiores están calefaccionados. Y en los momentos que puede que pasen frío es solamente en los momentos en que salen de su casa y se trasladan a otro lugar. Pasan frío muy poco tiempo realmente, a menos que quieran salir a caminar durante tres horas. Y bueno, ahí sí deberían tener ropa muy adecuada. Así que de vuelta, frío realmente acá en Alemania es algo que muy pocas veces van a realmente sufrir, a menos que estén mucho tiempo en la intemperie. Bueno, ya estamos en la comodidad de la casa porque les quiero mostrar ahora cómo me he visto, cómo me he visto yo en invierno. Y esto igual puede variar muchísimo dependiendo mucho de dónde vivan ustedes. Yo vivo en Berlín, en la ciudad. Si ustedes viven en la montaña, en el campo o en lugares afuera de la ciudad o hacen actividades bastante afuera de sus hogares, de lugares interiores, dejen acá en los comentarios sus recomendaciones de cómo vestirse. Yo ahora les voy a decir cómo me he visto acá en Berlín. Y vamos a hablar de los días de frío, digamos de 5 grados para abajo, pero digamos que 0 grados es una temperatura fría estándar en invierno. Yo me he visto con ropa totalmente normal. Con esta ropa que tengo hoy, con la que me vieron afuera, hablando con la bufanda, la campera, es la ropa que uso literal cualquier día de invierno, haga menos 10 o haga 5 o haga 8 como estuve haciendo hoy. Mantengo acá un montón de cosas que me traje de mi armario. Pero digamos que un día de 0 grados yo me vestiría de la siguiente manera. Pantalón normal, con un pantalón común y corriente, ningún pantalón, cualquier jean, cualquier pantalón normal sirve. Pero lo que es fundamental es tener estos pantalones térmicos debajo de tu pantalón normal. Me costó este con la... con esta es, que es la camiseta manga larga, me costó algo así como 20 euros. Lo puedes conseguir incluso más barato, pero bueno, yo me compré estas dos. Son como de una tela sintética que se seca rápido, pero sí, una camiseta térmica y un pantalón térmico como primera capa. Después de arriba un pantalón normal, una remera camiseta normal, un suéter normal, cualquiera de como de lana, de algodón, del material que sea. No tiene por qué ser nada técnico, ni de escalada, ni nada raro. Después acá particularmente en Berlín hay mucho, mucho viento. Entonces esta bufanda grande tal vez viene bien para como ponérsela así y taparse toda la cara, las orejas. Después fundamental un gorrito también porque mucho calor se va por la cabeza y las orejas, gente, se ponen muy muy frías y duelen cuando están frías. Así que un gorrito que les tape las orejas. Y después guantes. Yo tengo distintos tipos de guantes. Estos que son como los guantes más baratos que puedes conseguir, que encima le faltan los dedos, que es para usar el celu. Igual andas mucho tiempo con la mano en el bolsillo, así que que le faltan los dedos no me modifica tanto. Después tenemos estos guantes con dedos, que son también los normales. Para el día a día vienen bastante bien, no son muy bonitos, pero cumplen su función. Y después tengo estos guantes, que sí ya son bastante más abrigados, que los uso para la bici. Estos otros guantes el viento le pasa y te da mucho frío. Estos aguantan bien el agua, el viento y todo, así que para la bici uso estos. Y después la campera. La campera, bueno, yo me la compré, esta es un montón. Es de pluma de algún animal que realmente si me compro una ahora no me la compraría con pluma de animal. Una cuestión de que tienen que sacarle las plumas al animal y me parece que no está bueno. Pero bueno, nada. Lo importante de la campera es que tenga, o de la chaqueta o de la chamarra, que tenga puños elásticos. Cosa que le cierre y no le entre el viento. Después que tenga una capucha. En este caso no se la puede remover, pero una capucha viene bastante bien porque hay mucho viento, como ya dije. Por ahí está lloviendo o una lluvia muy finita. Y está bueno tener la chance de ponerse la capucha. Y después que sea un poco larga. Esta como ya vieron en el video me llega un poco abajo de la cola. Que cubra la cola es fundamental gente, porque se va mucho calor por la cabeza y por la cola. No sé, pero que cubra la cola, importantísimo. Camperas pueden conseguir de segunda mano. Yo voy a dejar toda la información donde comprar camperas, gorrito, guantes, todo eso. Acá en la descripción, con distintos precios seguramente. Así que ustedes hagan su investigación. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta en nuestra indumentaria es el calzado. Yo en este caso tengo estas botas altas que son anti agua. Esto es muy importante porque, bueno, como se imaginarán acá en Alemania, en el invierno nieva. Entonces esa nieve que, bueno, al principio está como blandita. Puede ser que se les moje el pie. Después se endurece esa nieve. Y es muy importante que tengan una buena suela porque se vuelve resbaloso. Entonces que tenga una buena suela de goma hace que tal vez se agarre un poquito más. No les recomiendo que usen zapatillas tipo las Vans o las Converse porque son muy finitas. Y literal, el pie se les va a mojar apenas salgan a la calle. Así que no les recomiendo esas zapatillas. Y como habrán notado, no uso muchas capas. La verdad que usar muchas capas, desde mi punto de vista, es súper incómodo. Acá porque tener que entrar a un bar, a un restaurante y sacarte la campera. Sacarte un suéter, sacarte el otro suétercito. Sacarte la térmica, sacarte esto. Se empiezas a sacar cosas. Estás cinco minutos sacándote ropa, otro día poniéndote ropa. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que para mí es lo peor, lo peor del invierno. Y ahora sí, pasemos para lo que para mí y para muchas personas es lo peor del invierno acá en Alemania. Y eso es la oscuridad. Tal vez mucha gente, muchos de ustedes pensarán que es el frío. Pero el frío, realmente, como ya dije antes, no es lo peor. Alemania en general es un país muy oscuro. Y no hablo de que haya pocas luminarias en la ciudad. Lo cual, de todas formas, igual es un poco cierto. Porque las ciudades en sí son bastante oscuras. Si no hablo de que hay pocas horas de luz. Y con pocas me refiero a muy, muy pocas. Para que sea una idea, en el peak del invierno, en pleno, pleno invierno, el sol sale más o menos como a las 8 de la mañana. Y se pone acá en Berlín, por lo menos, como a las 3 y 50 de la tarde. Por ende, a las 4 y media ya es recontra de noche. Noche cerrada como si fuesen, no sé, las 10, 12 de la noche en cualquier otro lugar. Y sumado a que los días son muy cortos, también es muy extraño ver el sol. Los días estándares en Berlín, por lo menos, y creo que en gran parte de Alemania, son días como hoy. Con una nube constante y con una llovizna medio que está cayendo todo el tiempo. Y la ciudad, normalmente, siempre está un poco húmeda. En promedio, en invierno, las horas de sol son muy pocas. Hay aproximadamente 40 horas de sol por mes. Lo que equivale, más o menos, a una hora y algo por día. En la realidad, yo que vivo acá, puede haber semanas directamente que no veas el sol. Y si es que sale el sol, puede que salga, no sé, 5, 10, 15 minutos. Y justo en esos 10, 15 minutos, está en el baño, está en el metro, está en tu oficina, está en tu casa. Y no lo vas a ver y alguien te va a decir, che, viste el sol y no lo viste. Y en invierno, cuando sale el sol, normalmente van a ver personas que están como paraditas. Así, con los ojos cerrados, apuntando hacia el sol y absorbiendo un poquito de vitamina D. Así que, las pocas horas de luz de día, el poco sol, la lluvia constante, el frío y la oscuridad, hacen que vivir en Alemania y en Berlín, en este caso, sea realmente duro. Pero, a no desesperar, porque ahora les traigo unos tips para que puedan sobrellevar el invierno, como unos campeones y unas campeonas que son. Así que, vamos a hablar con una psicóloga que nos va a dar un par de tips, desde su experiencia como migrante y como psicóloga, para que ustedes tengan en cuenta al momento de emigrar. Soy Marina González-Bieber. Soy una psicóloga española que vive desde hace, creo que casi 12 años, en Alemania, concretamente en la ciudad de Düsseldorf. Trabajo mucho con expatriados. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, como hablábamos en la espiral de la depresión, de que cuanto menos hago, menos ganas tengo, pues empezar por ahí. Esas ganas de salir y de hacer cosas se pueden provocar un poquito haciendo cosas, aunque no me apetezca mucho, intentar planificar actividades, intentar salir, aunque esté oscuro, aunque haga frío, colocarme una buena bufanda, un buen gorrito, una buena chaqueta, y salir, planificar actividades con gente, socializar, mantener esa parte, porque si no es que se puede hacer muy duro y muy largo toda esta fase. Necesitamos seguir conectados. También a nivel cognitivo, observar un poquito cómo me hablo, intentar incluso la gratitud, si se puede. Bueno, pues, ¿qué me puede enseñar a lo mejor esta experiencia? Una vez que pase todo esto, oye, ¿en qué me he convertido? ¿Qué dice de mí poder haber superado toda esta fase complicada? Porque lo puede llegar a ser, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que merezca la pena? ¿Qué actividades, qué cosas, qué experiencias nada más puedo ir generando? Y también, siempre que se pueda, intentar salir, también de cara a que nos dé un poquito luz, que no sol, porque muchas veces está nublado, pero intentar, sí, ayudar fisiológicamente al cuerpo exponiéndolo a luz. Si se puede, luz natural. Si no, hay unas lamparitas también que se venden con un tipo de luz un poco más definida para que el cuerpo aprenda un poquito también a generar otra vez y a regular esa serotonina y melatonina que decíamos al inicio. Y ahora, ¿para qué sí es bueno el invierno? El invierno es ideal para ser productivos, sea en tu trabajo fijo o en tus proyectos personales. Tengan en cuenta que van a estar mucho tiempo solos también. Entonces, me parece que es muy importante desarrollar esta habilidad de estar en soledad con sus pensamientos y en su casa. Y por eso me parece muy importante decorar su hogar de una forma que ustedes se sientan cómodos y cómodas. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa, todas las luces que tengo son luces cálidas, tengo una lámpara de sal, tengo saumerios, tengo mantitas, tengo elementos que me hacen sentir a mí que estoy llegando a un lugar donde me siento cómodo y donde me siento calentito y donde puedo relajarme y sacarme un poco esta idea de ok, invierno, frío, oscuridad. No, estoy llegando a un lugar agradable y cómodo para mí. Algo que también es muy bueno hacer en invierno es descubrir nuevas actividades en interiores. Ya sea pintura, aprender a tocar instrumentos, hacer cerámica, ir al gimnasio. Hay un montón de actividades que existen acá en la ciudad, por lo menos en Berlín, para el invierno. Y una de las cosas malas del invierno es el verano. Sí, no tiene ningún sentido lo que acabo de decir, pero el verano es algo realmente que tiene mucho peso cuando uno está en invierno. El verano es esa luz soleada y cálida al final del camino y ese camino hacia el verano realmente es eterno. Es como que el verano no termina de llegar nunca y uno ya está cinco meses dentro del invierno y se empieza a frustrar y empieza a preguntarse qué está pasando, por qué sigue haciendo frío, por qué sigue estando esa nube, por qué sigue lloviendo, por qué no llega el verano nunca en este país. Entonces lo que sucede, uno le pone mucho peso al verano y ya en invierno empieza a programar las cosas que va a hacer en el verano, que viajar aquí, allá, irse al lago, ir a hacer esto al parque picnic de acá, de allá, fiesta al aire libre, cine al aire libre, todo al aire libre. Y cuando llega el verano, uno tiene un montón de planes y cosas para hacer y lo que pasa es que puede generar frustración realmente no hacer todas esas cosas, no salir todos los días a disfrutar del sol, a disfrutar del calor, a disfrutar de estar afuera. Entonces uno siente un poco de culpa al quedarse en su casa, tranquilo, viendo la tele, viendo Netflix, lo que sea, y no salir a disfrutar del día. Pero igual tienen que entender de que uno necesita ese momento para estar solo, para estar en su casa, para no ver gente, para no salir, para no disfrutar del día. Uno necesita momento para uno, para reflexionar. Igual de todas formas, la parte del verano o cálida o soleada acá en Alemania, en comparación con el invierno, se siente que dura esto. O sea, parpadeada y viste el sol y ya viste la nube, literal, es como que no dura nada en comparación con el invierno, aunque en realidad, sí, es más o menos como seis meses de invierno, seis meses de como verano cálido. Pero igual no se presionen de vuelta a disfrutar el verano a full todos los días porque también, como les digo, necesitan tiempo para uno y disfrutar estar en soledad también. Otra cosa que seguramente les va a suceder es que no van a poder evitar quejarse del frío, de la lluvia, de la falta de sol, del invierno en general, de tener días de mal humor porque, sí, te bajonea en un punto, obviamente, que esté todo el día así como está ahora. Pero no tengan miedo de quejarse porque posta los alemanes, la gente que vive acá hace ya mucho tiempo, se queja igual. O sea, no es que los alemanes por haber nacido acá y haber vivido toda su vida acá están exentos de pasarla mal en el invierno o de no ver el sol. Y me parece importante también esto de quejarse y compartir un poco este malestar porque seguramente la otra persona también la está pasando mal o la pasó mal y ahora está bien y esta persona te puede dar un poco de apoyo y de aliento y te puede invitar a hacer algo, a salir, a compartir el día, a tomar un cafecito o algo. Así que no tengan miedo de compartir su malestar por el invierno, por la lluvia, por la falta de sol, etc. Como ya vimos, el invierno acá en Alemania puede ser muy crudo tanto por el frío como por la oscuridad, por la falta de sol, etc. Pero realmente es algo que no le tienen que tener miedo porque piensen que hay personas como yo y otras personas que viven en estas condiciones y nada, vivimos una vida normal y plena. Incluso hay gente que vive más al norte, peor todavía, que no ven el sol durante seis meses. Así que no le pongan tantísimo peso a pasarla mal en el invierno. Lo que sí me parece importante es que tienen que estar preparados, tienen que saber a los que están viniendo y como ya dije, ver actividades para hacer el invierno, no estar solos, buscar grupos de contención y si realmente se sienten mal, sienten que tal vez su cuerpo no reacciona normalmente o que están muy cansados todo el tiempo y no están pudiendo hacer cosas durante el día o en la oscuridad, a la noche sería, o si se sienten deprimidos, deprimidas y que internamente, emocionalmente no están pudiendo resolver tristeza o alguna cuestión, no duden en contactar a un médico, a un psicólogo, psicóloga, no duden en contactar a su familia, a sus amigos, eso realmente los va a ayudar y les va a ayudar a sentirse mejor acá en el invierno y en la oscuridad. También pueden contactar a la terapeuta Marina que nos dio un par de tips, me pueden contactar a mí tranquilamente, yo siempre trato de responder todos los mensajes por Instagram, por YouTube, así que sin ningún problema me pueden escribir y también si ya viven en Alemania, yo organizo encuentros de hispanohablantes acá en Alemania, principalmente en Berlín porque vivo acá, pero de poquito lo voy expandiendo a otras ciudades de Alemania, así que también me parece muy importante estos encuentros para generar esos vínculos, esas conexiones, generar grupos de amigos y actividades que van a poder hacer durante el invierno en comunidad, en este caso con personas de habla hispana. Y si ustedes ya vivieron algún invierno acá en Alemania o en algún otro país similar, dejen acá abajo en los comentarios sus recomendaciones para las otras personas que todavía no vivieron su primer invierno o están transitándolo en este momento. Y si te sirvió la información te pido por favor que le dejes un like a este video y te suscribas al canal acá abajo porque van a seguir viniendo videos sobre emigrar, sobre vivir en Alemania y vivir en Berlín. Y será así entonces hasta otro video en este canal. Chau chau. Chau.